¿Qué es la casa de Dios? Para mi familia, que algo Dios va a hacer en mi vida y que algo Dios va a hacer en medio del pueblo de Dios. Yo creo que es tiempo para dejar de jugar a los cultos y de estar viniendo solamente para oír el mensaje y el mensaje y el mensaje y nada más llenarnos de la palabra de Dios y no practicar la palabra de Dios. La visitación de la presencia de Dios hermanos y la unción de Dios sobre nuestras vidas tiene que ser como el aire que respiramos. Necesitamos amar la presencia de Dios. Necesitamos amar la presencia de Dios. Yo estoy convencido que necesitamos enamorarnos del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos conocer al Espíritu Santo de Dios y necesitamos ir en pos de Él y decirle Señor como la tsunami, atráeme en pos de Ti, atráeme en pos de Ti, correremos. Solamente si Él nos atrae y si nosotros estamos dispuestos vamos a correr juntos. Vamos a conocerle y vamos a conocer también el poder de la resurrección de Cristo Jesús y vamos a conocerle también el poder de su ascensión y lo que Cristo hizo para nosotros como redimido por la sangre del Cordero de Dios. Necesitamos ir a otra dimensión. El año que viene Dios quiere revelarse a su vida. El año que viene Dios quiere revelarse en su casa. El año que viene Dios quiere revelarse a su vida. No solamente esperar que Dios me bendiga financieramente. Dios quiere revelarse a su vida. Dios quiere que lo conozcamos y a Él crucificado, a Él entronado, a Él apocalípticamente entronado, a Él, verlo a Él en el poder de su resurrección y en el poder de su ascensión. Él quiere revelarse a su iglesia. Él quiere revelarse a su vida. Él quiere revelarse a sus hijos. Él quiere que caminemos con Él. Es la hora de mirar con fe al futuro. Es la hora de mirar con expectativas al año que se avecina. Pero es la hora también de creerle a Dios por la resurrección de lo que ha muerto, por la resurrección de aquello que hemos tenido perdido. Viene un día y este es el día donde Dios está hablando en la hora de actuar, en la hora de creer, en la hora de accionar, en la hora de caminar con Dios para que lo muerto sea resucitado, para que lo enfermo sea sanado, para que lo cautivo sea libertado. Es la hora donde el Espíritu de Dios va a traer paz, va a derramar su gracia, va a derramar su lluvia sobre nuestras vidas. Es la hora de mirar a una nueva dimensión. Es la hora de ver un nuevo día. Es la hora de ver un nuevo año que se avecina. Es la hora de ver nuevos logros. Es la hora de ver nuevas cosas, nuevas cosas que Dios tiene para nuestras vidas. En la hora de levantarnos del sueño, dice. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Vistámonos de las armas de la luz. Iglesia, lo que está diciendo Pablo aquí a los romanos y lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Ahora la iglesia neotestamentaria es muy clara. Aquí dice, es la hora de despertar, es la hora de despertar, es la hora de despertar del desánimo, es la hora de despertar de la incredulidad, es la hora de despertar de la duda, es la hora de despertar de la religiosidad. Despierta, 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 despierta y vístete de la gloria, vístete de poder. Dios no se puede olvidar de su juramento, Dios no se puede olvidar de su promesa, Dios no se puede olvidar de su promesa. Dios no cambia, Dios no se muda. Su palabra, su juramento, sus promesas son inmutables. Por eso podemos aferrarnos a la palabra de Dios, asignos a la palabra de Dios con confianza de que Él no nos dejará y de que Él no cambia.